Acuérdate de Acapulco de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban. El cuerpo del mar, juguete, nave, al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Amores habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que me brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recibe lo emocionada y júralo que no mientes porque te sientes idolatrada.